Viernes 1 de agosto, por las fiestas de la Ciudadela Los Ángeles, sector de la Coca-Cola, llega, llega La auténtica del Ecuador, Aguilar y su orquesta Ahora te estoy conociendo, un amanecer, yo te conocí, llama del amanecer Aguilar y su orquesta, Aguilar y su orquesta, presentando sus nuevos éxitos 2014 Aguilar y su orquesta ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y como show de medianoche, Clever Chinchere Mejía Clever Chinchere Mejía Ayer quemé tus cartas, todas señas De mi pasado amor, triste recuerdo El día que te conocí, no puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor, norma mía Y para bailar todos los ritmos del momento DJ Donnie, DJ Donnie Cerebro, cerebro Viernes 1 de agosto, pista Cancha de la Ciudadela Los Ángeles Sector de la Coca-Cola 20 horas, 8 de la noche Entradas general, 3 dólares 2, 20 1, 2, 1, 2őlibus A caballito de palo A caballito de palo